hola como están bienvenidos ojalá que estén todos muy pero muy bien bueno este vídeo lo estoy haciendo en conjunto con mi secretaria que la tenemos ahí hoy se levantó de mal humor así que no sé cómo va a salir este vídeo pero bueno sigamos aquí bueno que les estoy presentando eso es un reloj didáctico es decir tiene forma de reloj pero no es no es mecánicamente un reloj no es es un juguete yo lo diría así lo describiría así es un juguete didáctico para que los chicos de hoy aprendan a la hora los chicos hoy en día las nuevas generaciones aprenden a decir la hora por ejemplo no por las manecillas sino por los números no y lo que se intenta con este reloj es que los chicos pongan en práctica o aprendan la habilidad suficiente como para que cuando vean un reloj y las manecillas se van que sepan que hora es el reloj viene viene con unas tarjetas 12 tarjetas diferentes que dicen la hora la hora en números como ustedes pueden ver la hora está en color rojo y los minutos están en color azul y como como pueden ver en en el medio en el medio a las 3 del reloj de madera hay una ventanita amarilla ahora ahora van a ver para qué sirve esa ventanita amarilla no pero bueno les quiero mostrar como como funciona este reloj no yo ahí puse una de las tarjetas y el tema es que los chicos tienen que poner el número de la tarjeta con las manecillas con las manecillas y para saber si los chicos pusieron bien la hora se abre esa esa rendija que está ahí vieron a las tres del reloj de del dial en el reloj que está la ventanita a las tres y se coincide bueno los chicos se los premia qué sé yo un caramelo no sé ahí puse otra tarjetita 10 45 de ahí estoy cerrando la ventanita la ventanita se cierra de atrás en realidad pero no quiero molestar mucho la secretaria porque como dije hoy no se levantó este de mucho humor la secretaria tiene mal humor siempre como con como yo se lo contagio por lo general así que bueno ahí puse 10 45 y este vamos a ver vamos a ver si si hipotéticamente el chico que está aprendiendo a la hora con las manecillas este puso bien las las manecillas no se puede comprobar ahí con con este con la rendija esta que se abre a las 10 ahí vieron que la secretaria está de mal humor por eso no quería abrir esa puertecita de la parte de atrás porque sé que hoy no se levantó de este contenta no sé qué le pasará pero bueno como ven el mecanismo es muy sencillo mis esto es un juguete didáctico de de melissa andar melissa andar es una empresa juguetera estadounidense que nació hace 35 años 35 años hace que esta gente están ahí con sus juguetes didácticos y les puedo asegurar que es que son muy buenos son muy lindos y con que cumplen con la función de que los chicos aprendan a través del juego no a través de la estimulación lúdica no a mí me parece que está está el el este relojito está bien para que los chicos aprendan la hora es un poco rudimentario y a mi modo de ver la verdad que yo le hubiese dado otros detalles hay otro reloj que es un poco más como sofisticado este vendría a ser como un poco la gama de entrada de los relojes para aprender la obra de melissa andar pero bueno se los quería mostrar y creo que es una linda alternativa si ustedes tienen chicos chicos que tienen que aprender la obra por por manecillas me parece que está que está bastante bien y es económico aparte aparte muchísimas gracias por haber pasado por el vídeo y nos vemos la próxima un saludo Gracias por ver el video